La directora de espacios públicos, Miri Leal, dijo que su personal no solo labora en la avenida Cantinflas, sino que sigue un calendario de actividades para atender las diferentes avenidas del municipio. Lo que hace falta es otra pipa, entonces ahorita la pipa están checando para poder darnos las ahí a espacios públicos, pero conforme a lo que es guiras, machetes, sí ahorita tenemos todo el material. El personal se está contratando, el alcalde autorizó 50 personas más para ese año, entonces ahorita se está contratando personal. ¿Y a cuántas tienen? Alrededor de 300 personas, 300 y cachito de personas. No, se trabaja en todas las avenidas principales, de hecho tenemos uno, ahorita como lo estaba comentando, tenemos una programación mensual de todo lo que son las avenidas principales. Ustedes pueden ver las fechas en las que se trabaja. Se trabaja tanto en el paseo del río, aquí en la plaza, la plaza como estaba comentando ahorita, se lava cada 14 días con la hidrolavadora, todas las bancas y todo el piso. Igual en las sextas ustedes pueden checar, son avenidas en las que siempre están viendo el personal trabajando de espacios públicos. Pero en la avenida Cantinflas son dos veces al mes que se pasa por ahí, pues también en la Paseo del Reforma se pasan dos veces al mes, en la avenida Sexta se pasa todas las semanas. Hay avenidas que se trabaja más a diario y hay personal más trabajando. Informó Enrique Chávez.